Marca Claro y Claro Sport desarrollaron una multiplataforma digital que transformará la forma en cómo se disfrutarán los Juegos Olímpicos Tokio 2020, proporcionándole a la audiencia el poder de decidir qué, cómo, cuándo y desde dónde seguir todas las competencias, aprovechando al máximo todos los dispositivos que el público de 17 países de Latinoamérica tienen a su alcance. Desde Claro Nicaragua trabajamos día a día para brindarles experiencias únicas a nuestros clientes. En esta ocasión les traemos a los seguidores de los Juegos Olímpicos una forma diferente de disfrutar Tokio 2020 con el dispositivo de su preferencia, gracias a la inmediatez que aportan las tecnologías y la disponibilidad de 24 horas de transmisión para ver la disciplina deportiva que más les apasiona. ¡Claro que sí! La multiplataforma de Claro Sport y Marca Claro permitirá que por primera vez se tenga acceso las 24 horas del día a toda la actividad de Tokio 2020 a través de todas las siguientes plataformas digitales. La aplicación Claro Sport TV para Smart TV disponible para Apple TV y Android TV, ofreciendo toda la cobertura en vivo desde cualquier televisión con conexión a Internet. La señal de Claro Sport a través de la plataforma de streaming Samsung TV Plus, sin costo para usuarios de Smart TV Samsung. El canal de Claro Sport desde la plataforma de streaming y renta de contenido de Huawei Video. La plataforma de Claro Video y la aplicación de Marca Claro disponible para dispositivo iOS y Android, en donde también podrán recibir alertas, resúmenes, transmisiones en vivos, medalleros e información de último momento. También pueden verlo a través del canal Marca Claro en YouTube con cuatro señales disponibles, ofreciendo hasta 10 eventos en directo de manera simultánea, así como resúmenes y contenidos destacados. Además, también pueden ver a través de la señal streaming de www.olímpicos.marcaclaro.com. Los perfiles de Marca Claro en redes sociales, los canales de Marca Claro y Claro Sport en TV de paga, disponible a través de las señales 197, 198 y 199. Para los usuarios que cuenten con el paquete de canales HD, los encontrarás en los canales 1196, 1197, 1198 y 1199. Sin duda, los Juegos de la 32 Olimpiada Tokio 2020 podrán disfrutarse de una manera completamente diferente, gracias al valor e inmediatez que aporta la tecnología y a las alianzas estratégicas que Marca Claro y Claro Sport han realizado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.